Nuestra seguidora Larudia Argentina nos comenta que una madrugada en el hospital donde hace prácticas comenzó a sacar fotos al lugar para publicarlas en sus redes sociales. Al revisarlas se quedó aterrada porque en el pasillo de ese lugar se dejó ver algo que es muy común en esos lugares, una aterradora sombra que iba directamente a un cubículo. Vamos a ver este impactante documento. Marlene Rizueño nos envió un documento impactante donde al sacarse una foto con su pequeño hijo sobre ella parece algo simplemente sorprendente. Vamos a verlo. Roberto Ortega nos envió un caso que le sucedió en el año 2006, nos comenta que en ese tiempo hizo un paseo nocturno en el teatro del pueblo en Reynosa, Tamaulipas. Al sacarse una foto con su novia en la parte de atrás queda registrado algo sumamente escalofriante. Vamos a ver lo que se le apareció. Nuestra seguidora Mari nos envió el siguiente caso. Al escuchar unos lamentos en la noche afuera de su casa decide grabar la calle. Lo que capta es impresionante. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En China las cámaras de seguridad registran los aterradores momentos que vivió un empleado en su lugar de trabajo. Vamos a ver lo que le sucedió. En la cara de seguridad registran los aterradores momentos que vivió un empleado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. Se cuenta una leyenda que existen criaturas aterradoras humanoides que habitan bajo la tierra y que se alimentan de carne humana. Esta leyenda ocurre constantemente en los cementerios donde se cuenta que estas criaturas se alimentan de los cadáveres de los sitios. Una visitante a un cementerio en Estados Unidos capta una de estas criaturas escarbando un agujero en una tumba. Lo que se ve es impactante. Este es el documento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.